Yo soy ¿Cómo así se animó a venir a este casting? Me animé porque necesitaba incentivarme con este tipo de programas para poder deleitarme con mi talento y mostrar a los demás que puedo imitar al personaje que yo voy a imitar hoy. Muy bien. Muy bien, esa seguridad, esa confianza lo apoyan y este aplauso del público es para usted por estar aquí participando en nuestro casting. Gracias. De la segunda temporada Yo Soy que empieza el día lunes. ¿Hace cuánto tiempo que eres admirador del artista que vienes a imitar el día de hoy? Bueno, admiro a este vocalista de origen noruego de una banda black metal llamada Satyricon. El nombre verdadero es Satyr von Graben. Y bueno, desde sus inicios, que fue desde el año 90 cuando era la segunda ola de black metal. La segunda, hubo una primera ola de black metal y luego una segunda ola de black metal. A partir de los 80 empezó a nacer la onda black metal en el país de Noruega y luego ya empezaron a surgir otras bandas hasta los años 90. Bursu, Satyricon y Mortal llegaron a incluir en la lista de las bandas más representativas. Muy bien, y cuéntanos, ¿tú has interpretado a este vocalista de Satyricon en público? ¿Has alguna vez vivido, has cantado, vivido de la música quiero decir o es solamente una cosa de aficionado? Se podría decir que son dos, porque yo lo hago aficionadamente y segundo también cuando mis amigos me dicen que puede hacer el cover de la banda en sentido vocal para poder cantarlo, ¿no? Y bueno, hacen ellos covers instrumentales y yo pongo la voz nada más. ¿En algún lugar público, en un pub, con público, con gente que viene a verlos tocar? Se podría decir que son locales donde se escucha la música, ¿no? Donde se escucha black metal. Claro, black metal o trash, death metal, heavy metal. Y yo quería preguntarte, el personaje que viene es imitar, ¿se caracteriza así como tú? ¿Así se pinta así como estás ahora? Sí, se pinta la cara de blanco y negro. Y bueno, podría yo informarles por qué la pintura facial. A ver. Lo negro representa la perpetualidad de la oscuridad de la persona. Lo blanco representa la muerte. Así es. Muy bien. Entonces, creo que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay gente acá que está en contra del blanco y el negro, creo. No, pero quiero resaltar que es una ideología. Me parece muy bien. Es una ideología, es una forma de pensar. Y es bueno que tú compartas la ideología del artista que vienes a imitar. Ahora tenemos que ver si la capacidad vocal interpretativa está a la altura del concurso. Así que, por favor, dinos con fuerza quién eres y te queremos escuchar. Yo soy Satir Von Groben con el tema Mother North. Mother North. Mother North. Are you a sparing her for me? Mother North. You're free or bloody. Memories. Can be of course? Mother North. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, 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 ok. Vamos a parar aquí, Napoleón. Vamos a parar de una manera mucho más espectacular, don Ricardo. Vámonos a un corte comercial y regresamos con nuestros finalistas mágicos. Bueno, estamos aquí de vuelta con Napoleón que está haciendo el casting para la segunda temporada de Yo Soy. Ya te hemos escuchado cantar. Yo te tengo que decir con mucha sinceridad que me pasan dos cosas. La primera es que yo admiro muchísimo la diversidad musical. A mí me gusta mucho cuando la gente tiene un amplio abanico y portafolio de gustos musicales y los profesa y los divulga y los difunde porque me parece que la música, como todo arte, tiene que ser diversa, variada y difundirse. Entonces, desde ahí, tu cariño por el death metal me parece un éxito. A mí lo que me ocurre es que uno siempre tiene que reconocer que todos los artistas que se dedican al metal son muy virtuosos porque es un género muy difícil. Los guitarristas, los que cantan, las voces del metal. Y yo no siento en ti, más que la guturalidad de la voz, el virtuosismo de la voz para ser un cantante del metal. Y solamente por eso yo te voy a decir que no, que no tienes mi voto. Yo, Napoleón, me gusta lo que haces con esa garganta porque es difícil imitar y poner toda esa fuerza aquí en tu garganta, pero tengo miedo. Y yo soy, la verdad que yo no sé de la ideología, de la cultura musical que tienes, entonces yo me abstengo, te digo que no, porque no conozco. Muchas gracias por tu iniciativa, muchas gracias por venir el día de hoy, Napoleón. Gracias, Napoleón. Gracias. Gracias.